155. Un auténtico Estado de Derecho a nadie le estará permitido violar la Constitución de las leyes. No habrá impunidad, ni fueros, ni privilegios. Cumplido. 60. Muy importante. Darle preferencia a las empresas con dimensión ética. Y si son extranjeras, de países en donde no se permita la corrupción. Porque ¿qué pasaba en el país? Venían sobre todo empresas españolas. En una relación arriba, en donde participaban los gobiernos y empresas que venían a cometer con impunidad actos de corrupción. Venían a saquear a México. Estén vente en la vía presidencial. Ya les voy a dar una buena noticia en unos días más. Ya se rifó, ya le sacamos como 2 mil millones. Y todavía se va a vender y le vamos a sacar otros 2 mil. Y apenas íbamos a juntar lo que se gastó en la compra de ese bien superfluo. No estamos en contra de los empresarios. Estamos en contra de los corruptos. Producir más petróleo. Cumplido. Se detuvo la caída en la producción de petróleo. Y estamos encontrando petróleo en nuevos yacimientos. Cumplido. Se están rehabilitando las 6 refinerías. Y se está construyendo la de Dos Bocas. Cumplido el 72, se detendrá el plan de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. 73, fuertes alternativas de energía. Este proceso, lo que queremos es potenciar sobre todo las hidroeléctricas. No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking. Cumplido. 90, se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación. Cumplido. Es al revés. El que está siendo maltratado es el presidente, por los medios de información. Pero, que viva la libertad. La relación con el gobierno de Estados Unidos será de respeto, beneficio mutuo y buena vecindad. Cumplido. Vamos a defender los derechos de nuestros paisanos. Cumplido. Promoveremos el bienestar material y el bienestar del alma. República amorosa. Cumplido. Se garantizará la libre manifestación de ideas, de creencias religiosas y la libertad de prensa. Hemos avanzado bastante. Ya tenemos el grupo. Se han hecho consultas. Pero nos falta la elaboración de la constitución moral.